Cuando te ardoneses junto a mí, entonces no me quedan dudas De que aún existe amor, la indecisión que hay en mí Yo la mandaré a la luna para vivir contigo La soledad de cada día que entre lágrimas crecía La alegría de mí para amarte en una costa Para amarte a cada momento, alisarte tanto mal que ir en torno nuestro Cuando te ardoneses junto a mí, entonces no me quedan dudas De que aún existe amor De que aún existe amor Las discusiones de los dos Saber quién tendrá la culpa Que nos comportará en nuestro mundo eterno y grande Cariño mío, nos amaremos mucho, mucho más La soledad de la violencia, la soledad de la locura A pesar de tanto mal que no se para Cuando te ardoneses junto a mí, entonces no me quedan dudas De que aún existe amor De que aún existe amor De que aún existe amor Para amarte en una costa Para amarte a cada momento, alisarte tanto mal que ir en torno nuestro Cuando te ardoneses junto a mí, entonces no me quedan dudas De que aún existe amor Justo con Dios Si, con Dios No te ardoneses junto a mí, entonces no me quedan dudas